Vamos a ver, aquí se ve nuestra jugada Ay, 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 mi hijo, por la pierna de mi lado, por la pierna de mixta Aquí viene el corazón, destructo y a mi amor ¡Fuerta! 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 Hay que checar el jinete, por favor, hay que checar el jinete, amigos paramédicos Amigos paramédicos rapidito checamos el jinete, de favor Ahí está, señoras y señores Un nuestro barrio, a todos Vamos a ver, está bien, está bien, está bien, está bien el jinete Eso sí, ch husbands, ahí está, está bien ¡Echen un aplauso, señoras y señores! ¡Echen un aplauso!